Jeebers Creepers, el regreso del demonio. ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Claro, citaro! ¡Teprissa! ¡Gracias! ¿De qué es de lo que estamos hablando? ¡Lo soltó en el lugar! ¡No, no, no! Dios quiera que una de estas puertas se abra. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esperen la línea! ¡No, no!